A pesar de las iniciativas que promueven las autoridades regionales para levantar las pymes, la situación mejora lentamente. Algunos locatarios han cerrado sus negocios y otros han tenido que readactar los emprendimientos para no verse afectados totalmente. No es un tema transitorio, es un tema más permanente diría yo. Obviamente que al iniciarse todo este estallido social, obviamente la reacción que ha tenido tanto la autoridad política como la minera Doña Ené de Coyaguase ha sido fantástica. Han ido muy rápidamente en ayuda de las pymes, pero obviamente el tema no es por dos o tres meses, el tema es la existencia permanente de esas pymes que nosotros las vemos con bastante preocupación a futuro. Es notorio el incremento, como toda fecha importante, pero si uno hace un balance comparado con los otros años, se ve como una baja en lo que es el tema de venta. Asimismo, consideran que ha sido positiva la ayuda del gobierno y en especial de la minera Coyaguase, aunque reconocen que se han visto en la necesidad de despedir gente. Casi toda la feria postuló al tema de la ayuda de emprende de Coyaguase. Creo que ha habido uno que otro locatario que ha sido beneficiado. Genial, esa es la idea, que no nos abandone, porque al final nosotros somos igual potentes en el tema de empleabilidad, en el tema de los impuestos, o sea, que al final nos contribuye a todos. Y después de todo este tema, han habido locatarios que han tenido que despedir gente, porque no daba, o sea, son dos meses que no había cómo pagar sueldo. Yo lo siento bien, bueno, pero lamentablemente no tocamos todos. Pero sí me siento contenta que personas que realmente, bueno, todos necesitamos en cierta medida, pero que algunos toquen, bienvenido sea, bienvenido sea, porque por lo menos alguien que se salve. Alguien que se salve, ¿cierto? Si nosotros no tenemos todos la misma oportunidad de obtenerlo, no importa, pero alguien por lo menos lo obtiene. Y ya todo esto es una cadena. En la Feria Persa se observan locales cerrados y con poca afluencia de público. La feria tiene 300 locales, arrendado en su totalidad unos 250, y yo pienso que alrededor de, entre 30 a 40 locales van a ser devueltos este fin de mes. ¿Tienen alguna estrategia para mejorar la situación el próximo año? Bueno, los dueños, viendo la situación que está pasando el país, confirmó que este año no se subían los arriendos y se iban a mantener hasta el mismo valor que están pagando del año 2019 hasta el 31 de junio. El año 2020 estará lleno de desafíos, pues algunas pymes tendrán que reinventarse para superar los embates de la crisis y otras desaparecerán hasta encontrar el camino correcto para emprender.